Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil Y bueno, ahora les voy a hablar del Basink GTR Speed Legend y como dice aquí el título, la barqueta de los 800CB Bueno, como sabemos el Mercedes NG GTR Roster ahora estrena esta bastante singular versión Speedster y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, Roland A. Basink es un entusiasta del mundo automotriz que quizá sea un gran desconocido para todos Pero no lo será tanto luego de su última obra y es que con la ayuda de la compañía HWA AG Logró crear uno de los Mercedes AMG GTR Roster más espectaculares y exclusivos sobre la faz de la Tierra El nombre de este modelo es Basink GTR Speed Legend Bien, dicho de otra manera, la versión Speedster del modelo MG GT Coupé que la firma automotriz de la estrella no se atrevió a fabricar Bueno, Basink tenía su idea bastante clara en la cabeza y pensó que la mejor manera de materializarla sería encargar este ambicioso proyecto A una compañía especialmente ligada tanto a la marca Mercedes Benz como a su filial de competición y alto rendimiento AMG El resultado es bastante espectacular, aunque muchos preferirían el techo estándar del deportivo alemán En lugar de la solución utilizada por HWA AG para convertir a este modelo en una barqueta bastante exclusiva que será el centro de atención allá por donde pase Para desarrollar su idea, esta persona llamada Roland Basink se inspiró en el Mercedes Benz SLR McLaren Stilie Moss Y precisamente en las máquinas de Fórmula 1 de la marca automotriz de la estrella Las modificaciones en la carrocería y su estructura son notables porque ya no está ante un simple trabajo retirar la capota de lona Y reemplazar el parabrisas, sino más bien un proyecto en el que se ve afectada la integridad estructural de toda la máquina Es aquí donde se cobra todo el protagonismo, el llamado Speedfow Cuya función no es solamente estética porque se encarga de aportar rigidez a este modelo Se trata de una peculiar estructura con forma de I Que nace justo enfrente del pequeño parabrisas y se extiende sobre el habitáculo para conectar con los arcos de seguridad detrás de las butacas Su fabricación se realizó utilizando fibra de carbono y el diseño se asemeja al halo Que está utilizado por las máquinas de la competición reina al automovilismo mundial O sea, la Fórmula 1, aparte, posee una iluminación ambiental y es uno de los grandes responsables de la dieta de adelgazamiento A la que se sometió esta máquina Bueno, se dice esto ya que el Speed Legend es nada menos 100 kilos más ligero que un Mercedes AMG GTR Roster Comunicorriente Aparte de ser mucho más potente porque debajo de su capó late un motor de 4 litros tipo V8 Biturbo Muy vitaminado, las modificaciones no se detallaron Pero sí las cifras que son capaces de tener como potencia 850 caballos y como par máximo 1040 NM La mala noticia es que su disponibilidad es inexistente porque solamente se van a fabricar 5 ejemplares y todos ellos ya están vendidos Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao